Ahorita toda la banda ya esperando, listo para irnos, mire. Ahí están todos los carros ahí. Esta es la compañía donde trabajamos, así que ahí están todas las trocas ahí aprendidas, listas para salir. Ahorita son las 6 de la mañana, ya están todos listos. Entramos a las 6 y salimos a las 2 y media. Así que ahí se pone en la mañana y ahí se pone en la tarde, a la hora de que todos llegan y a la hora de que todos se van. Ahí está gente. Todas las mañanas venir a echar gas, venir, echar gas, llenar los tanquecitos de gas ahí para el guirira y los sopladores. Ahorita aquí estamos preparando una para el guirira y los sopladores, el gas mezclado. Estamos en hora de lonche gente. Hoy lunes, como ya vieron, bueno en la mañanita les grabé un poco. Ahorita andamos aquí en este campo de golf. Como ya vieron en la mañana, les grabé un poco de... De como les diré, de donde estábamos pues ya preparándonos para venirnos al Halley. Y pues ahorita pues le digo, aquí andamos a lonche. Venimos aquí a agarrar lonche en este campo de golf. Creo que aquí se llama Bulton, California. Por allá pues ya... Hoy no se corta aquí en este lugar. Hoy solos venimos a... Para echar toda la basura ahí que se cae. Todas las hojas de los árboles con el soplador agarra uno y los avienta uno para la yarda. Y pues este... Ya la maquina grande pasa y pues tira uno toda la hoja que cae aquí. Con el soplador para la yarda. Cuando la maquina pasa pues ya lo muele todo. Pero hoy pues no, hoy no se corta. Hoy lunes 2 de octubre. No se corta aquí. Aquí se corta todos los miércoles. Lunes nada más se viene a aventar toda la hoja para arriba. Y a darle con el güiriro toda la orilla. Es lo que hice yo hoy. A darle con el güiriro toda la línea así. Hacerle canal a toda la orilla hasta por allá. Donde se ven los baños. Hasta por allá toda la orilla y todo lo que... Las callecitas que van en medio. Se les da con el güiriro a la pura orilla. Y pues aquí andamos. Así que es lo que se hizo hoy. Ahorita estamos a la hora de lonche. Y más a rato vamos a ver qué es lo que nos toca hacer. Ir a cortar más yarda yo pienso. Así anda la... La trailer. Ahí anda la maquinita. Y pues hay una viejita que dijo que le cortaron a esos... Esos pedazos de rama seca. Y pues ahí andan los botes para recoger toda la basura. Aquí ya en ciertas partes que no dejan tirar la basura. O entonces la recogemos y los ponemos en mantas. En todas esas mantas. Ahí están las dos sopladoras. El güiriro y un tremeador. Y pues... Es lo que andamos haciendo ahorita. Lunes 2 de octubre. Y tres botes. Ponga esos botes. Cuando las... A ver con las sopladoras. Se hacen montones de hojas digamos en ese lugar. Y ya venimos con los botes y los rastrillos. Y pues los levantamos. Vea. Y ya los ponemos en mantas. Y ahí anda la maquinita de puchar. Y pues ahí anda la vela. Ahora trajeron nada más una. A veces traen dos. Pero como ahora sí va a ser toda esa limpieza. Entonces no podía caber otra... Otra máquina más. Pero pues ahí andamos gente. Vamos a ver con Radio 1 de octubre. Vamos a ver. Vean los últimos clips de la semana pasada con Neyde. ¡Fanama State! Un paseo por Santa María, mi gente. Bueno, apenas salimos del trabajo, vamos para la casa, nomás que pues hay que una grúa va muy despacio, que no sé qué onda creo, me voy a tener que meterlo en el autocarril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.